¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. ¿Qué tal van sus vacaciones? Cuéntenme, ¿qué tal van esas vacaciones de Semana Santa? Espero que se la estén pasando bien. Drogas, alcohol, chicas... Y pues yo el día de hoy pues voy a... Apenas voy a paquetería. Vamos a ir a recoger unas cosas para el GTI. Y ahorita nada más las recogemos y ya en un rato más se las muestro. Y pues ahorita ya traemos el paquete. Ya nada más llego a casa y les muestro las nuevas piezas para el coach, amigos. Pues ahora sí vamos a destapar el paquete, amigos, para que puedan checar las nuevas piezas que le hemos comprado al coche. Y como ya lo vieron, amigos, pues esas son las piezas que nos acaban de mandar desde Tijuana. Nos acaban de mandar el Euroswitch, el espejo de helado de Copiloto y la cubierta de la cajuela que lleva en la parte de abajo. Y al final del video les voy a estar dejando el Facebook y el WhatsApp del buen amigo Chagua, amigos, por si quieren contactarlo. Bueno, lo que vamos a instalar en este video, amigos, es el espejo. Es un espejo eléctrico, como pueden darse cuenta. Incluso hasta me mandó los tornillitos, nomás le faltó uno ahí. Pero bueno, ahorita vamos a quitar el que trae el carro y vamos a colocar este. Y pues para quitar el espejo, amigos, vamos a tener que quitar toda la tapa de la puerta para que podamos tener acceso al arnés del espejo y poder desconectarlo. Y de igual forma vamos a retirar esta tapita que sale así nada más y poder retirar los tornillos que sujetan el espejo. Y aquí ya nada más hay que desconectar el arnés, amigos, y quitar esos tres tornillos. ¡Suscríbete al canal! Aquí pues ya tengo ambos espejos, amigos, y como pueden darse cuenta, pues al que nos acabaron de mandar ya le quité lo que es la cubierta trasera. Por un momento llegué a pensar que esta cubierta no se podía quitar, pero sí sale, sí se puede quitar, únicamente hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque pues yo me llevé dos grapitas, lo que es esta y la que está acá. Las otras dos sí salieron sin broncas, pero pues sí hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Lo que les podría yo recomendar es que desde la parte de acá metan el espejo hacia la parte derecha y desde aquí pueden meterle un desarmador para empujarlo hacia la parte de atrás y la cubierta va a empezar a salir poco a poco. Entonces ahorita lo que prosigue es quitarle la cubierta a este espejo y colocárselo al que está bueno porque este es el que se ha estrellado. Y pues aquí ya tengo ambas cubiertas desmontadas. Aquí está lo que les comentaba, chéquense cómo se tronaron lo que son las pestañas anteriormente. Es más que evidente que pues antes ya el espejo ya lo habían abierto, ya le habían quitado la cubierta, pero pues no se la quitaron de la manera adecuada. Entonces ahorita ya nada más vamos a montar esta en el espejo. Bueno, vamos a checar a ver si utilizamos un poco de silicón igual para fijarlo un poquito más, pero este pues ya sería todo. Aquí ya está colocada la cubierta amigos y ahorita nada más vamos a verificar que funciona el espejo. Creo que si no te lo regreso, mi chago, eh. Pues bueno, vamos a probarlo a ver qué onda, a ver qué show, a ver si cala o qué onda. Pues ahí está amigos, la neta ya checamos que sí funciona bien, sin broncas. Y ahorita nada más vamos a colocarlo bien y a atornillarlo y a colocar la tapa de la puerta. Y pues ahorita llevo pedo acá amigos, la neta el espejo no embona en los otros orificios que trae la puerta. Entra el primero y el segundo, pero el tercero si se dan cuenta no llega. Entonces ahí topa. Entonces pues ya valió madre. Entonces ahorita creo que vamos a cambiar la luna al otro. Y pues en vista de que valió madre esto, pues ya le quité la luna. No le quería yo quitar esto porque pues es un poquito más complicado y más delicado para quitarlo. Pero pues en vista de que no quedó la estructura del espejo, pues ni pedo. Voy a tener que quitarlo. Aquí esos son los cables del desempañador. Entonces ahorita nada más lo vamos a desconectar y se lo vamos a conectar al otro. La luna pues está como ya estaba rota. Dije pues si se rompo, pues ni pedo. Entonces lo único que hice fue agarrar, meterle y así le palanca y empujarla. Y pues no, no se rompió. Entonces supongo que la otra también debe de aguantar. Y listo amigos, pues aquí ya quité esta. La neta sí me sudó uno y el otro porque pensé que se iba a romper. Pero no, sí salió empujándola nada más hacia afuera. Y pues aquí está lo que trae. Y así es como viene. Entonces ahorita ya nada más lo desconecto y lo conecto en el otro para montarlo. Y aquí pues ya tengo conectada la luna amigos a lo que es el desempañador. Y ahorita nada más vuelvo a colocar la luna. Vuelvo a colocar la tapa trasera. Que qué pendejo de haber sabido que iba yo cambiando más la luna. Pues no la hubiera yo quitado. Pero pues ahorita la coloco nuevamente. Y pues a colocar el espejo. Ya ha quedado listo amigos. Ya lo tenemos completamente armado nuevamente. Sobre el armazón que traía el coche. Entonces ya mudamos la luna. Y ahorita nada más ahora sí a montarlo nada más. Y pues ha quedado listo amigos. Y ahorita nada más vamos a verificar que esté funcionando adecuadamente. Que ya hemos conectado todo bien. Y pues ahí se ve que ya está trabajando sin broncas. En las cuatro posiciones. Entonces este pues ha quedado listo amigos. En la parte de aquí arribita les voy a estar dejando el número del buen Chagos. Perfil de Facebook y su WhatsApp. Y pues ya las otras piezas pues las vamos a estar instalando en otro video amigos. Que la verdad pues ya le hace falta al carro. Pero bueno este. Creo que de mi parte sería todo. Recuerden suscribirse amigos. Pasen la chingón. Y nos vemos en el próximo video banda. Bye.